Este momento con Gisela Garzón, asamblevista de la Revolución Ciudadana. Recordemos que este bloque en estos días tramita el juicio político en contra de la Fiscal General del Estado. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por el espacio. Un poquito afectada por estos cambios de clima, pero bien, 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 avanzando en nuestro trabajo legislativo y de fiscalización. Cuénteme, ¿cómo avanza el proceso en la Comisión de Fiscalización? Bueno, hemos pasado a la fase de calificación del juicio en el CAL, así como se habían calificado otros dos presentados en este periodo, a espera de conocer cuál es la vía jurídica para los otros pendientes del periodo anterior. Vía jurídica me refiero porque varios, por no decir todos, los juicios del periodo anterior no tienen denunciantes, es decir, los asambleístas que los presentaron en su momento ya no son legisladores ahora. Y además teníamos una seria preocupación, preocupación que compartíamos junto con el presidente de la Asamblea en su momento, sobre la inexistencia de expedientes o la posibilidad de que no estén archivados como corresponda. Y eso, digamos, no solo que alteraba el curso del juicio político, sino incluso podía llegar a viciarlos de ilegalidad. Y es una de las cosas que como fiscalizadores debemos evitar que suceda. Sin embargo, en los de este periodo, que son tres ya calificados por el CAL, una vez que se notifica el CAL a la Comisión de Fiscalización, la ley orgánica que le rige a la Asamblea, señala que tienen que pasar máximo cinco días para que la mesa de fiscalización los conozca. Y eso era lo que estaba pasando el día de ayer con el juicio del señor Santos Alí. Lamentablemente, entiendo que hubo diferencias en criterios fundamentalmente políticos, no jurídicos, porque a mi criterio la línea jurídica está muy clara, y eso ha evitado que el juicio con Santos Aluí avance, siendo no solo un funcionario nefasto, sino habiendo salido de su boca criterios irresponsables sobre, por ejemplo, no haber leído los contratos que firmaba, o no tener una varita mágica, dijo ayer en una de las comparecencias, para saber que venía un estiaje que no íbamos a tener luz. Y me parece que es nuestra responsabilidad buscar verdad en eso, que no solo nos está dejando oscuras, sino además en un contexto de inseguridad nos expone el doble, y en un contexto de falta de empleo, afecta a diferentes sectores. ¿Qué nos parece bien? Nos parece bien en ese ámbito el trabajo de fiscalización que realizan ustedes. En el caso concreto de la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, ¿cuáles son las supuestas irregularidades en las cuales se sustenta este llamado a juicio político? Bueno, la causal es por incumplimiento de funciones y tiene una docena de motivaciones y varios antecedentes adicionales. El incumplimiento de funciones es justamente la causal que nos permite a nosotros, como legisladores y legisladoras, encauzar un proceso de fiscalización o de juicio político. Fiscalización, que es un momento inicial, digamos, de cualquier tipo de investigación y, en este caso, el juicio político para que se establezcan este tipo de antecedentes o posibles responsabilidades políticas. Hay que diferenciar también que nosotros no somos juzgados. Si no sentenciamos, no damos condena. Lo que hacemos como legisladores es determinar responsabilidades políticas. Dentro de la Constitución se establece cuáles son los funcionarios que puedan ser sujetos de control político de fiscalización e incluye a la titular, en este caso, de la Fiscalía. Es decir, no hay funcionarios intocables o que no puedan ser fiscalizados. En este contexto, lo que establecemos como antecedente es que hay investigaciones para funcionarios con fuero de Corte Nacional. Estos funcionarios son, por ejemplo, presidentes o expresidentes. Y casos como el Danubio, por ejemplo, que incluía o que vinculaba la presencia de las aduanas en tramas irregulares, así como el León de Troya o el caso Ina Papers, tienen como protagonistas a funcionarios que, teniendo fuero de Corte, no fueron investigados por alguien que también lo tiene, que en este caso es la señora fiscal. O no fueron investigados con la debida diligencia, como corresponden temas donde se podían ver involucradas las arcas fiscales. Esto no significa que, sobre el escenario de tener los 70 votos para la destitución, el correísmo pone fiscal o algo por el destino. No, no significa ese el caso y tampoco significa que se dan de baja sentencia, no nada parecido. Simplemente lo que hacemos es presentar un proceso de fiscalización que tiene que avanzar, conforme dice la ley, cuando corresponde el turno de tratado. El momento que se vaya a votar por la destitución o no de la fiscal en el seno de la Asamblea, ¿se cuenta o no se cuenta con los aliados que estuvieron el día de la elección de las autoridades en base al acuerdo político que realizaron las fuerzas políticas del Congreso? Como lo decíamos en su momento, la decisión de respaldo, al juicio de respaldo inicial, me refiero, o de firmas, primero no era necesario bajo ningún acercamiento con otra fuerza, porque con nosotros bastaba para completar las ciencias. Pero además lo que le habíamos dicho al país y con el paso de los días se comprobó, es que esta decisión nuestra de presentar el enjuiciamiento no condicionaba un acuerdo de instalación. Porque el acuerdo es eso, para que la Asamblea se instale, operativice lo más pronto posible y siga trabajando. Y en ese sentido, digamos, quedó claros cuáles son las posturas de las diferentes fuerzas políticas. Ahora bien, nosotros no podemos ver mermada nuestra capacidad de fiscalización por la posible existencia o no de votos. Porque si recordamos, por ejemplo, el juicio político a lazo, lo primero que nos decían es que el juicio nace muerto, que no tiene votos, que no hay respaldo. Y resulta que tres días antes de votar disolvieron la Asamblea, no porque no habían votos, sino porque habían los votos suficientes para tomar la decisión. Y en ese contexto, puedo, digamos, hacer una comparación, si se quiere, con el proceso actual. Pero además me permite hacer una invitación pública a quienes piensan que no hay que enjuiciar políticamente a la señora fiscal para hacer un debate abierto. Yo tengo pruebas que justifican y fundamentan mi solicitud de juicio político. Si del otro lado de la orilla hay quienes también con pruebas dicen que no hay justificación, perfecto, pongamos ambas pruebas sobre la mesa y debatamos. Porque hacer una nueva Asamblea también significa no cometer los mismos errores de la Asamblea pasada. Y algo que pasó mal en la anterior Asamblea por parte de quienes negaban el juicio a lazo es que ni siquiera iban a la Comisión de Fiscalización y aseguraban que no habían pruebas. Hagamos lo contrario en esta ocasión con todos los procesados políticamente. Vayamos públicamente, hagamos en espacios mediáticos como este un debate. Yo traigo mis pruebas, usted traiga sus pruebas. Si usted tiene más pruebas que yo, perfecto. Pero hagamos algo público y con madurez. Porque asumir una postura meramente política en un proceso que tiene un curso es por decirlo menos y respetar este proceso y no hacer nuestro trabajo, que es por lo menos revisar las pruebas de ambas partes. Claro. Por más que sea un juicio de carácter político, de todas maneras tiene que seguir el debido proceso. Es decir, tiene que haber pruebas de cargo y de descargo. Inclusive tiene que ser llamada a la Comisión de Fiscalización, la Fiscal General del Estado, para que ella exponga su punto de vista sobre estos cuestionamientos que ustedes están haciendo. ¿Cuándo va a empezar ese trabajo en la Comisión de Fiscalización? A ver, en orden de llegada de este periodo, el juicio en contra de la señora fiscal estaba en puesto tres. Es decir, primero Santos Albite, luego Juan Zapata y luego ese. Ahora hay que saber cuál es la decisión final de carácter jurídico fundamentalmente sobre los juicios pendientes. Porque sin denunciantes o sin expedientes, los juicios no pueden continuar. Sería una alteración al debido proceso e incluso una vulneración al derecho a la defensa que tiene el denunciado. Y en ese contexto no podríamos avanzar. Si es que la decisión, por ejemplo, es que de los juicios anteriores hay posibilidad porque el expediente completo está de uno o de dos, pongámoslo en ese contexto, hay que tratar esos primero y de ahí los presentados en este periodo. Basándonos únicamente en los de este periodo, el juicio presentado por nosotros es el tercero. Y debería tratarse en ese orden, el tercero. Los procesos de juicio político, conforme manda nuestra ley, establecen de 35 a 45 días para que salgan de la comisión. Y una vez que salen de la comisión y se ponen conocimiento del pleno, sea la decisión de archivarlo o sea la decisión de enjuiciarlo, una vez que cierra esa etapa la comisión de fiscalización, puede iniciar el siguiente juicio. Entonces estamos hablando de más o menos mes, mes y medio para tratamiento de cada uno de los juicios. Bien. Gracias por permitirnos este contacto. Asambleísta Gisela Garzón del Bloque de la Revolución Ciudadana en lo fundamental, dándonos a conocer por menores sobre el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo y un gusto. Igualmente. Vamos a una brevísima pausa. Gracias.